Bienvenidos a un nuevo tutorial del canal de YouTube del blog Pantallazos.es En esta ocasión vamos a ver el funcionamiento del comando FIND FIND es muy útil ya que nos permite realizar búsquedas de cadenas de caracteres en el interior de uno o más archivos de texto que se encuentren en el mismo directorio No es necesario comentar que para un administrador de sistemas es muy interesante poder buscar cadenas de texto como por ejemplo error o file en el interior de los archivos log de cualquiera de los programos que usamos normalmente Los directorios que contienen los archivos log suelen tener un gran número de archivos de texto y poder buscar cadenas de caracteres dentro de este gran número de archivos nos minimizará en gran medida el tiempo del trabajo cuando busquemos algún dato En nuestro laboratorio tenemos varios archivos log con datos en su interior y buscaremos en el interior de estos archivos la cadena de caracteres FILET Como siempre encontraréis en la sección de notas de este vídeo un enlace al artículo de nuestro blog con información adicional para que sirva de complemento a este tutorial Si al finalizar el tutorial os parece interesante la información descrita en él no lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal En primer lugar construiremos el comando para que busque la cadena FILET únicamente en uno de nuestros archivos log Escribiremos FIND y la cadena de caracteres que queremos buscar en el interior del archivo Seguidamente escribiremos la ruta completa donde se encuentra ubicado el archivo y el nombre del fichero LOG La respuesta será que no ha podido encontrar ninguna línea con la cadena de caracteres FILET Seguidamente probaremos describir el mismo comando que hemos ejecutado anteriormente pero con la cadena de caracteres FILET con la letra F en mayúsculas En esta ocasión el comando nos devolverá la línea donde se encuentra la palabra FILET con la letra F en mayúscula FIND es un comando que discrimina entre mayúsculas y minúsculas Para evitar esta discriminación incluiremos en nuestra construcción el modificador barra I Repetiremos la ejecución del comando con la cadena de caracteres FILET en minúsculas pero usando el modificador barra I y descubriremos que nos mostrará igual que en el caso anterior la línea donde se encuentra la palabra FILET escrita con la F en mayúscula Si solo hay una única cadena de caracteres que contenga la palabra FILET como es el caso en nuestro archivo LOG hasta este punto tenemos suficiente El comando FIND nos muestra la línea completa donde se encuentra el error El problema que podemos tener es que nuestro archivo contenga multitud de líneas que contengan la cadena de caracteres que buscamos Veamos un ejemplo En lugar de especificar un único archivo LOG en la construcción del comando buscaremos en todos los archivos con la extensión LOG que contenga el directorio Pausaremos un momento la ejecución del comando para que podáis ver su construcción Como podéis ver la gran cantidad de cadenas FILET que contienen hace impracticable el uso del comando Para aprovechar el comando FIND en estas ocasiones usaremos el modificador barra C que mostrará solo el número de líneas que contienen la cadena y la ruta completa donde está ubicado el archivo y el nombre del fichero LOG Otro modificador que podemos usar cuando tenemos pocas coincidencias al buscar las cadenas de caracteres es barra N Nos mostrará el número de la línea donde se encuentra la coincidencia Existen más modificadores menos usados que podéis consultar en la ayuda del propio comando Y aquí termina el tutorial de hoy Si os ha gustado la información descrita en él no lo dudéis, darle al like y suscribiros al canal ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!